...con el sacrificio, con el talento y con la capacidad... ...yo te digo que en Boca hay trabajo, capacidad, capacidad... ¿Cómo le ganan estudiantes a San Lorenzo? Con un planteo maravilloso. Bueno, listo, así se... ¿Con cuánto? ¿Vos podés decirte, perdóname, que el problema de Boca es Guillermo Barros Esquivel? No, no, todo, todo es un todo, todo. La delmo es una parte del problema. Chavo. Yo creo que... La elección de los jugadores es de Guillermo. No, de los jugadores, yo creo que le falta jerarquía a muchos jugadores. Con un gran planteo y con cuatro jugadores que tiene... Una personalidad... Pero fíjate esto, Boca cae otra vez, es un error. ¿Sí? O sea, el primer partido lo minimizaron, la incidencia de Guillermo, con el invente del Valle, que era un no, lo que pasa es que recién estaba y demás. O sea, Boca era un partido que tenía... Ojo, ¿qué es el partido? Dos meses y medio, a Boca le pasa de nuevo. O sea, Boca, o sea... Hay montones de equipos que necesitan un gol a partir, y para partir de eso, poder ordenarse. Boca tiene tal vez lo más difícil. El gol sin necesidad de gran juego. A los dos minutos otra vez es uno a cero. Y ni así se acomoda, muchachos. Eso tiene que ver con preparación, con estrategia, con jerarquía de futbolistas. Pero hay un combo que es demasiado importante para que... El segundo gol de Boca, el otro día, en Tucumán, es un gol de Guillermo. Gol de pelota parada. Totalmente de Guillermo. Totalmente de Guillermo. ¿Estamos? Ahora, después del resto, también... Pero vos dijiste, vos dijiste, la misión... A mí te digo, no me cierro, le falta cosa... ¡Gracias!